Estamos en comunicación con compañeras que pertenecen a la red Fuentes, ellas están en este momento en Buenos Aires. Bueno, hola Victoria, Belén, Francia, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, allí las compañeras están en el tercer encuentro a nivel latinoamericano y del Caribe, de personas en situación de calle, donde participan no solo Argentina, sino también Chile, Colombia, bueno, Brasil, ahí nos contarán un poquito más de qué otros lugares del mundo están llegando hasta Buenos Aires. Y lo primero que quería preguntarles es, ¿quiénes son las organizaciones que están involucradas en el desarrollo de este evento? Y, bueno, ¿por qué se eligió Buenos Aires como sede para encontrarse? Bien, bueno, voy a leer todas las organizaciones que están involucradas y que han armado el encuentro, porque somos muchas. Está Proyecto 7, que es Gente en situación de calle, No seas Favote, Plan Pupa, Rey Puentes Nuestra América, Isauro Arancibia, Organización Aconcagua, Hecho en Buenos Aires, Aires, ECAS, Somos Barrios de Pie, Asamblea de Lanús, la otra popular es Graciela Vidal y Dailac. Esas son las organizaciones que han armado el encuentro este año acá en Buenos Aires. Bien, son un montón. Sí, son muchas. Algunas organizaciones más grandes, otras un poco más pequeñas, pero todas que trabajan con situación de calle. Bien. ¿Y por qué la sede en Buenos Aires? Bueno, se decidió un poco el año pasado en el segundo encuentro latinoamericano, que se realizó en Santiago de Chile, en Chile. Y ahí se elige la sede una vez que está finalizando cada encuentro. Y se elige a Buenos Aires, por, bueno, la situación también que se pasa en el país, que es un país con mucha población y con mucha población en calle. Entonces, una de esas fue el fundamento de por qué elegir hacerlo acá. Bien, tengo entendido que además en las asambleas de este encuentro están participando personas que están en situación de calle o que han estado. Me parece muy valioso también ese dato de, bueno, poder buscar soluciones con las personas que están atravesando o han atravesado el vivir o el tener su tránsito también en la calle. Y, bueno, ¿cuáles son los ejes temáticos sobre los que están discutiendo en este encuentro? Bueno, ahí son cuatro ejes que hemos estado trabajando desde el lunes, jornadas intensas y extensas. Y es, bueno, los centros de integración, que es el primer eje, como espacios de alojamiento, ¿no?, para personas en situación de calle. El otro tiene que ver con políticas públicas, con desalojos y inquilinatos. Es una resistencia, digamos, que viene en todo lo que es ley de alquileres, que tiene que ver con riesgos. En el mercado de ir, quizás, de un centro a la ciudad y el incendio. Y acceso a la salud. 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 Buenísimo. Bueno, y ahí me engancho con respecto a los temas, ¿no? ¿Cuáles son los avances que tenemos aquí en nuestro país en materia de legislación? Y cuáles son los que nos faltan, digamos, en vínculo con estos ejes que mencionaba. Una cosita más respecto de los ejes, todos los ejes están transversalmente, digamos, transversalizados, el género y la diversidad. Eso también está una noción que se está trabajando. Bueno, en términos de herramientas legislativas, acá en Argentina se aprueba la ley de personas en situación de calle, familia y su techo. Una ley bastante nueva, que se reinventa este año. Se aprueba en diciembre del 2021. 21. 2021. Bueno, que es una ley que, bueno, eso, es novedosa en el territorio y en toda Latinoamérica en general. Porque, bueno, pone el eje también en esta población que ha sido por el Estado bastante indisitada históricamente. Y, bueno, propone una serie de trabajos respecto a algunos puntos súper importantes. Entre estos que tiene que haberse entrado en 24 horas. Que tiene que haber un presupuesto destinado a trabajar con la población. Bueno, en realidad es larguísima, es muy extensa. No sé si es el objetivo por ahí profundizar sobre eso. O sea, hay una herramienta legal acá en Argentina. Bien. Esa es bastante. Ah, sí falta presupuesto. Esto es algo que también hemos trabajado mucho acá en el encuentro. Que no hay presupuesto para financiar los objetivos y los espacios que trabajan con personas en la mercado. Sí, en ese sentido, qué importante que es tener el dato duro. Que por ahí, bueno, parece frío. Pero está bueno como saber qué cantidad de personas en situación de calle hay en nuestro país. Cuando empezaron a salir publicados los datos del INDEX sobre el último censo del año pasado. Veíamos con organizaciones que trabajan con personas en situación de calle. Que el número que estaba publicado era mucho menor del que realmente, digamos, el número de personas que se encuentran todos los días en la calle para, en la calle o en los centros de integración. Para, bueno, acercarles un plato de comida. Para darles contención y demás. ¿Tienen ese dato? Ahora lo han podido reunir a nivel de Argentina y a nivel Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuántas personas en situación de calle están hoy, tenemos hoy, digamos, dentro de esta problemática? No, no hay datos. En realidad, ese es uno de los principales problemas. Que no hay datos certeros con respecto a cuántas personas en situación de calle y en riesgo de calle realmente. Como vos decís, los datos del último censo no son reales. Porque tampoco se toma a aquellas personas que están en espacios transitorios o en albergues o en centros de integración. Están en situación de calle porque no está solucionado el tema. Y no están dentro de esas estadísticas. Lo que estuvimos viendo, bueno, durante todos estos días es que a nivel Latinoamérica no hay censos con respecto a esta situación de calle. Sí se hizo acá en Nuncava un censo, hará un par de años. 2019. 2019. Que se hizo en conjunto con las organizaciones sociales. Y lo que tengo entendido es que lo único que se ha realizado, digamos, en el resto de las provincias, no hay, somos en Mendoza, no hay censos ni datos oficiales y reales que nos den cuenta de cuántas personas en situación de calle y familias se han hecho. Y en Latinoamérica tampoco. Algo también que está bueno pensar, ¿no? Es que los censos que se realizan, digamos, en la nación no tienen una metodología que permita relevar a las personas que están en la calle. Porque no es lo mismo, digamos, hacer un relevamiento, digamos, casa por casa, que recolectar o recoger, digamos, cuántas personas hay en la calle. Y para eso se necesitan otras metodologías, se necesitan otras personas que estén capacitadas y formadas y conozcan de la temática para poder hacerlo. Pero, digamos, es muy amplia las metodologías que usan las organizaciones sociales para hacer los censos populares y las metodologías que usan la nación. Son incompatibles, digamos, para recuperar un dato fideígno de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en Mendoza en el último censo salió que había 21 personas en situación de calle. Bueno, eso es una locura. Quienes trabajamos en situación de calle sabemos que es un dato que parece un chiste, ¿no? No es representativo, claro. Bueno, y allí estamos con Victoria y Belén, que son psicólogas de la Red Puentes. Y preguntarles a ellas, respecto de la ley de salud mental, ¿cuáles son los avances en la provincia de Mendoza? ¿Cuánto es lo que falta para la plena implementación? Y, bueno, entendiendo que es una herramienta también fundamental para las personas que están en situación de calle, que a veces atraviesan también consumos problemáticos. Y, bueno, ¿cómo lo ven ustedes desde la realidad cotidiana que les toca como profesionales? Bueno, nosotros en la Nación de Mendoza tenemos tres tazas puentes. Particularmente hay una que, digamos, es un integrador que trabaja en situación de calle y otras dos tazas que trabajamos más en el comunitario. Digamos, creo que lo comunitario es que están más en el barrio, en el territorio. Y con otra también. Y desde que se implementó la ley hay algo que ha avanzado a nivel de la discusión de las prácticas, en la tecnología, que está buenísimo, ¿no? Como empezar a salir, por así decir. Y creo que, bueno, en las puentes intentamos ver que también la salud mental, digamos, no es solo tener acceso a un tratamiento psicológico, lo cual también es bastante difícil, sino también que se relaciona a poder acceder a la recreación y poder acceder a los derechos que están como mencionados. Sigue siendo bastante difícil la atención primaria, que creo que es un poco lo que la ley viene a traer, ¿no? Como, bueno, empezar a que los tratamientos sean más comunitarios. Y antes de acceder a la atención primaria es muy difícil encontrar salud, ¿no? Porque no hay que hablar de que no es solo la salud ir cuando da para irse una demanda, sino cuidarla, cuidar la salud en lo colectivo. Y creo que en la puente también trabajamos mucho eso. Yo creo que sí ha habido como un avance desde la ley en el cual no permitió ya pararnos de otra manera al hacer la salud mental, pero creo que siguen habiendo lógicas, digamos, de un paradigma que tiende a eso, ¿no? Como en la salud es simplemente poder... Un psicólogo y un psiquiatra. Y no va por ahí. O sea, desde estas prácticas no lo hacemos así. Y trabajamos también, siempre tratamos desde la interdisciplina, tenemos equipos de coordinación y carteristas y compas que están en los territorios que intentamos hacer cualquier práctica como charlada entre todos, y creo que eso también es un recurso bastante valioso, que todo lo que intentamos hacer sea desde lo objetivo, ¿no? Como que desde el inicio, digamos, todos los espacios que tenemos están apuntados a una salud mental y se necesita trabajar desde la base de la salud mental. Entonces todas las prácticas que están llevadas a cabo parten con ese objetivo, o sea, es lo que nos fundamenta. Entonces, no sé, siempre lo decimos, desde el hecho de sentarte a tomar un mate, con una escucha activa, o pasar por un taller, como decía Vicky, en realidad todo apunta acá, en cada momento, a ir trabajando desde la salud mental de los compañeros. Bueno, menuda tarea la que les toca, y bueno, ojalá que también el Estado responda en la medida en la que tiene que responder para que pueda mejorarse la salud integral de las personas en los barrios, y bueno, que podamos, como decían ustedes, cuidar, cuidar esa salud y bueno, y que no lleguen a situaciones más graves y más difíciles de solucionar y de salir. Bueno, les agradezco muchísimo a las tres y bueno, estaremos en contacto cuando estén de vuelta también aquí por Mendoza para ir a visitar algunos de los centros y bueno, mantenernos allí en contacto y poder difundir también toda la tarea que realizan desde Red Puente.